La Secretaría de Tránsito de Socorro Santander nos habla del plan vial de movilidad para su municipio. El plan de movilidad tiene como objeto la organización de los diferentes medios de transporte, con el fin de lograr una movilidad más sostenible. En este momento, como bien sabido por todos, estamos adelantando el plan de desarrollo en diferentes mesas de trabajo y en el tema de movilidad estamos mirando para el municipio el tema del plan vial de movilidad porque se hace necesario, como en todas las ciudades de Colombia, el incremento del parque de automotores es desbordado más que todo en parte de motos. Entonces, en materia de tránsito le enfocamos hacia ese plan de movilidad.